¿Qué dijo, no? Ah, es muy sencilla, muy simple, muy básica la canción. ¿Eso dijo? ¿Qué? ¡Sí! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Podcast Edición La Academia. Yo soy Man Cuevas. Yo soy Martino. Soy Betsabe Morena. Y yo soy Ángel Pérez. Y estamos listos para desmenuzar lo que fue el tercer concierto de La Academia, ahora sí totalmente producida por Andrés Tobar. Hay muchísimo que comentar. También tenemos un chisme de que le dieron las gracias a Esmeralda Ugalde, ganadora de la octava generación, que era la de backstage. Pero vamos a empezar con el concierto que, bueno, nos trajeron las historias de los participantes un poquito más, de que si Brisa estaba embarazada, que le sacaron al novio vestido, quién sabe cómo. Para mí fue un concierto gris. Hubieron como tres que destacaron, pero para mí la mayoría gris. O sea, va a haber muchos dislikes, estás diciendo. Muchos. Siento que los participantes igual van mejorando mucho y concierto tras concierto nos van ayudando mucho más. Los jueces ya están empezando a cuajar un poquito mejor, los vi mejor. Aunque Espinoza Paz me desespera, o sea, que se esté levantando para cada crítica. Señor, siéntese. Camil, Jaime Camil, lo hace, lo está haciendo mucho mejor, pero siento que no tiene ese toque humano que tenía un Alan Thatcher o un Rafael Araneda, o incluso el mismo Yair que conducía mal, pero sí tenía ese como toque humano para las historias de las familias. Como que siento que le cuesta, no sé, ¿ustedes coinciden o no? Se va un poquito su empatía, es algo así como que por el lado de la broma. De repente por eso, ¿no? Como que no. Pero bueno, antes de pasar a Like Dislike, que es su sección consentida y evaluar a cada uno de los participantes, quiero contarles el chisme de esta semana que fue que Asmeralda Ugalde, que es la ganadora de la octava generación de la Academia, la contrataron como conductora de backstage. La invitaron a Camino a la Fama durante la semana a hablar con los participantes, a darles un mensaje inspirador de cómo ganó ella, y después en su Twitter anunció que saliendo de este evento le dijeron gracias por participar, no te requerimos más. ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que Esmeralda, a mí me gustó muchísimo cómo condujo la stage. Pues qué triste, sobre todo porque ella siendo ganadora de la Academia, pues siento que tenía más que ver, ¿no? Que a lo mejor los otros conductores. Y por cierto, si les está gustando este chismecito delicioso que les estamos trayendo semana a semana, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y chequen todo el contenido que tenemos en Spotlight, que es mucho porque se pone buena el podcast, se pone bueno. Y bueno, vamos a pasar a su sección consentida, que es Like Dislike. Y lo que vamos a hacer es, son 16 participantes, vamos a evaluar cada una de sus presentaciones. Like va a ser dedito arriba, Dislike va a ser dedito abajo. Entonces, vámonos con Eduardo, que cantó primera cita, Like o Dislike. ¡Ay! Bueno, yo soy el benevolente aquí, por lo visto, porque todos los demás le dijeron Dislike. Tuvo mucha seguridad a la hora de estar en el escenario, sin embargo, siento que la canción no es una canción para concurso, entonces yo la sentí bastante plana. Al ser tan plana, pues no fue memorable, o sea, no, 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 incluso ahora mismo recuerdo muy poco de lo que pasó en su presentación. ¿Sabes qué? En la mayoría de este concierto, vas a ver lo mismo que voy a decir, la mayoría cumplió, y por eso le doy el Dislike, porque sí cantó bien aceptable, pero pues necesito más, porque yo siento que él puede dar más. Ok, pues yo le di like, Dislike al falsete sin duda, pero le doy like, porque siento que dentro de su concepto del género lo hizo bien, o sea, me pareció un número bien. Y bueno, vámonos con Brisa, que cantó Escándalo, y vaya escándalo que tuvo con su supuesto embarazo, y con el novio, o el esposo, perdón. Dios bendito, ese sí el Dislike al Outfit, yo creo que todos. Todos, ¿eh? En el chat de la academia todos. Yo sí quiero ser Adipide un día de fiesta, pero para fiesta de Halloween, o sea. Ay, ay, no, bueno, bueno. Ok, pues vamos entonces, like o dislike a Brisa con Escándalo. Yo le di Dislike porque volvemos a lo mismo, este, creo que faltó crecer en la canción. En parte, yo creo que la misma canción la cortaron tanto, y era tan repetitiva que no pudo crecer. Lo que me gustó es que comparándolo con la semana pasada de Brisa, pues en Inter yo siento que sí tuvo una mejoría bastante significativa. La voz se escuchaba más limpia, entonces por eso, un like para él. ¿Sabes lo que pasa? Que es su género, es su género y por eso brilló, por eso transmitió. Perfecto, y vamos con Flor, que fue pues la participante de la semana, porque obviamente tuvo su historia de la pérdida de su mamá y de la canción, lo que significaba la canción de Confieso, que fue la que cantó. Entonces, vamos a votar like o dislike. Bet Sabé. Bet Sabé, pero me quedé, a ver, primero ella, primero vamos a terminar peleando aquí, Yana. Yo soy mal, yo soy mal. Lo que pasa es que a ella, yo ya la he escuchado y tiene una gran voz y siento que ella, de hecho en los duetos, ella ha levantado bastante el evento prácticamente, a los duetos los ha levantado. Y en esta ocasión escuché prácticamente casi como una copia. Eh, nosotros, bueno, nosotros en Spotlight hacemos un concurso que se llama Spotlight, y la ganadora de la temporada anterior, Leone, cantó esta canción, Confieso, de una manera magistral. Entonces, también Bet Sabé, pues está comparando con esa versión tan buena que hemos escuchado. A mí sí me gustó, ¿y sabes por qué? Porque siento que la academia tiene que hacer más esto, que es ponerles canciones con las que tengan una historia detrás, para que puedan transmitirlo y que puedan contarnos su historia. Y siento que ella logró eso, logró al tal grado que los jueces empezaron a compartir sus propias experiencias, y como que creó un momento mágico. Entonces, para mí es muy importante que los participantes conecten con sus canciones. Me dio todo lo que yo necesitaba que me diera con esa canción, y obviamente me lo dio porque ella vivió eso. Sí tenía un grado de dificultad también para cantarla, para matizarla, y creo que eso también le ayudó bastante. Ok, muy bien, pues buena noche para Flor. Casi. Nadie se ha llevado puro like hasta el momento, vamos a ver si alguien lo logra. Mario cantó Canta Corazón, ¿le damos like o dislike? Sáquela, sáquela, sáquela. A ver, Bet Sabé, ¿por qué? Es Canta Corazón, necesitaba más desenvolvimiento, necesitaba que se creyera más. Yo siento que él vocalmente es muy bueno. Entonces, por eso le pongo así, porque se me quedó en gris. Por eso le doy el dislike, porque yo siento que él pudo haberla dominado más. Por eso. Sí siento que imitó un poquito en momentos, y se pudo haber soltado más, pero la verdad es que esa voz, o sea, es muy deliciosa de escuchar. Pero aquí sí, tiene una voz demasiado bonita, y tiene 17 años. O sea, yo creo que es el más joven de todo el cast. Tiene 17 años y Canta. Marc también tiene 17, Marc también tiene 17. Bueno, de los hombres, entonces. De los hombres es el más joven. Pero todavía no llegamos ahí. Ok, bueno, pues vámonos con Jessy, con Amárrame, que también un outfit y un peinado controversial. Twitter tuvo mucho que decir de ese peinado. Y vamos con el like o dislike. Ok, creo que es la primera vez que coincidimos, pero no en un lado positivo. Para mí fue muy desafinado, y no entendí como por qué el hombre musculoso estaba usándolo como de pedestal y estaba sosteniéndolo. Como que me distrajo el número, estuvo confuso, no entendí qué estaba pasando. Ay, a mí me distrajo su cabello. Definitivamente, o sea, no podía dejar de verlo, ¿no? Lo mismo opino. Digamos que a mí, comenzado la canción, no me encantó el peinado horrible, me recordó. Yo no sé por qué me recordó a Robbie Rotten del Instituto. Yo también iba a decir eso. Súper Robbie Rotten, entonces fue como que sí, su cabello, y luego esta canción tan rara, no sé. Aparte, se hubiera escuchado mejor si la canción le tocaba a una mujer, por los agudos. Sí, totalmente. Y bueno, vamos con Mike, que cantó Ya Súperame, Like o Dislike. ¡Ay! Coincidimos nuevamente puro dislike esta noche para Mike. Es que los primeros 30 segundos desafinó. Y la mayoría de los que han estado en este concierto han desafinado los inicios, y los inicios son muy importantes, porque empiezan y todos, ¡Ay, ya desafinó! ¡Ay, ya está totalmente gris! Y esto de que el director los está salvando, y todo eso también como que no va. Además, los maestros así de, ¡ay, sí, mis niños, mis niños han defendido a los jueces! Y luego el lunes se los chanclean peor, o sea, peor, así. Sí, en serio. Entonces, así como, ok, entonces, ¿sólo ellos pueden regañarlos, o cómo está el rollo? Porque sí. Polares. Sí, muy, muy extraño. ¡Ay, mis niños! Y luego el lunes, chácate, es que se los destrozan en la revisión. A mí no me terminó de convencer. Creo que estaba como preocupado por sacar vocalmente la canción. Si no interpreta la canción correctamente, si no conectas con la canción y con el público, no vas a transmitir lo que quieres. Entonces, a mí por eso no se me hizo memorable su presentación. Ok, vamos con mi nueva favorita, que se llama Mar. Mar, like o dislike, cantó Sodio de Ana Paola. ¡Ay! Yo hasta con... Hasta con Juegos Artificiales, porque oficialmente Mar es mi consentida, excelente, mi favorita, lo logró, es una popstar y puede ofrecer muchísimo como artista saliendo a este show. Sí, se rodea del equipo correcto para lograrlo. Me encantó lo que vi. No, dio todo, dio baile, dio espectáculo, empezó ahí en el suelo, tirada. Entonces, fue como que, no sé, todo el espectáculo que dio a mí realmente me gustó a estar. Pues, ustedes todos compartimos el mismo pensamiento en este momento. Mar es una artista que poco a poco se está descubriendo. Yo les dije, les dije la semana pasada, les dije, esta niñita se puede topar en el... No iba a decir, no dije ganadora, pero puede ganar. Se lo está tomando en serio. Y eso da gusto al público, te da gusto ver a alguien que se lo tome en serio y se esfuerza. Ok, vamos con Edith, que cantó, se te olvidó. Like o dislike? Ok, sí, no, a mí se me hizo desafinadísima y engolando la voz, haciendo la voz así todo el tiempo, que no suena bello. Fue como muy desesperante, o sea, era así de ya, por favor, que se acabe. Esa no es la voz de ella y no sé por qué hizo eso. Entonces, no, no me gustó, no me gustó lo que escuché esta semana. Que se saquen de la cabeza eso de querer sonar con el color de voz así todo oscuro, grave, y que con eso van a brillar porque se están escuchando mal. Entonces, que se grabe y recuerden, es preferible sonar lindo, agradable al oído, por más que la voz suene dulce. No, no es necesario eso de ella, entonces estaba engolada, no sonaba agradable, medio equis, entonces, no. Por eso, yo la sentí muy baja para ella, para la tonalidad de su voz, porque, porque, si te das cuenta, cuando ella inició en los versos, se escuchaba engolada totalmente, y cuando pasó a los agudos, fue diferente, cambió, cambió su voz totalmente. Entonces, a lo mejor, para los maestros, mucho ojo en esa parte. Dice Martino, maestros, tomen nota, tomen nota, maestros que nos están escuchando. Tiene razón, tiene razón, que le chequen bien ahí en el tono, claro. Saben que a mí su voz no me disposta, o sea, a mí sí me gusta su voz. Siento que le falta hacer algo que nos diga, ok, Edith está en la competencia. Ok, pues gracias, vamos con Julio, que cantó, lo dejaría todo, que también nos compartió la historia de que perdió a su papá. Like o Dislike. Segundo, que le damos like todos, excelente. De los hombres es mi favorito, y tiene una voz lista para el radio. Tiene una voz padrísima, tiene el look, tiene todo. Tiene ese como, yo no sé cuá, especial, que te hace como, es que tiene ese chip de artista. Es un artista como los que a mí me gusta escuchar, entonces por eso 100% a mí me fascina. Sí le compramos disco, estamos diciendo. Además compone, ha cantado sus canciones ahí dentro de la casa en el 24-7, y escribe, compone, o sea, también se lo toma en serio como Mar. Creo que está aprovechando muy bien todas las herramientas que tiene ahí. Saliendo de la academia, él va a tener muchas propuestas para trabajo. El primero que vi que inició con seguridad, sin desafinar, fue el primero, y dije, por fin. Lo que sí le recomendaría, que a mí me recomendaron en su momento, fue que las terminaciones no sean tan alargadas porque avejentan las canciones. Pero sí, al igual que Angelito, Mar y Julio, pueden llegar lejitos en la competencia. Muy bien, pues buena noche para Julio con nosotros en Spotlight de Podcast. Vámonos con Jessy, que cantó como tu mujer, like o dislike. Ok, Betsa, regresa, modo villana. Por favor, explícanos. Betsa lleva como medio like, la mamá. Es lo que va a beber. Sí, medio like. Ella exige, ella exige. Porque yo conozco bastante este tema y sé que es muy difícil. Y siento que nada más aventó la voz, me faltó la interpretación, me raspó demasiado. A mí sí me gustó. No más que Mar y que Julio, pero sí me gustó. Fue uno de mis favoritos. Ahí en algún momento yo siento como que los arreglos que le hizo, como que no me encantaron. Pero sí me gustó. Vamos con Caro, que cantó Castillos, de Amanda Miguel. ¿Like o dislike? Ay, pues no es novedad. No es novedad. A ver, Betsa ve, destrozala. Vamos adelante. Yo la voy a destrozar porque ya me va desde el primer concierto. Yo sé que ella hace teatro musical. Pero en todos sus conciertos está con los ojitos de Guamodurú. Entonces, no vas a estar interpretando así, pues. Es que sí mostró avance. O sea, por ejemplo, esa canción, pues Amanda Miguel tiene muchos agudos y creo que lo sacó dignamente. No es fácil. No es fácil. Es cierto. Necesitamos que se ponga la pila y que se dé cuenta dónde está para que pueda llegarle al público. Porque el público al final de cuentas es quien decide quién avanza y quién. Este, de que yo sentí muy fingida su voz. Yo sentí que no ella, su voz real no era la que yo estaba escuchando. Ok, bueno, pues vámonos con Brandon, el señor controversial. Sin duda ha estado siendo muy protagónico en la semana, en el 24-7. Cantó aquí abajo, like o dislike. Ok, coincidimos con el dislike. Sí, la verdad, a mí se me hizo que está muy desdefinado y no siento que está al nivel de los demás. Y la verdad, a mí me desespera mucho su actitud dentro de la casa. Por ahí también sacaron rumores de que si era delincuente o fue delincuente o no sé qué dijo en terapia. Como que le están tratando de sacar mucha historia y luego que no quiere estar ahí, que se quiere ir y que llora y que no sé qué. Como que me está desesperando mucho. Yo siento que está ahí en la academia, hizo casting de miles de personas y debería de aprovechar un poquito más la oportunidad y enfocarse en cantar mejor. Yo creo que fue su mejor presentación hasta ahora. Pero pues le di el dislike porque definitivamente todavía necesita trabajar mucho más. O sea, está muy por debajo de lo que están haciendo otros compañeros. Y como dices tú, en la actitud lo está fregando muchísimo. Que si el público lo lleva a una décima semana, vamos a ver mucha diferencia entre lo que hemos estado viendo en estos primeros tres conciertos a esa décima semana. En el rato de varias vidas, estás diciendo tú. Exactamente, como yo. Es que Brandon no tiene un registro tan amplio. Entonces ahí también tienen que checarle los arreglos porque en el inicio, en el inicio, él sonaba todo ahogado. O sea, no se le entendía nada. La dicción estaba fatal, por eso estaba poniendo el micro que me va acá para ver si alguien le escuchaba. ¿Y por qué? Porque como su registro no es tan amplio, entonces para llegar a los agudos, por eso lo empezaron desde abajo. Con lo meh. Con lo meh. Ok, pues Brandon tiene el carisma, nada más que se ponga a trabajar en la escuela. Y bueno, vamos con Tania, la eliminada. Esta va a ser la última vez que le damos like o dislike. Y cantó mi problema. Y bueno, vamos a ver si tiene un problema con like o dislike. Ay, a ver, Ángel le dio like. Explícanos. Ya, nada más porque ya salió. Queremos saber. Ustedes dirán que fingió la voz, que la engoló, toda la cosa. Y sí, y al principio comenzó que yo casi ni la escuchaba, pero a mí me gustó. A mí sí me gustó ella en ese concepto. Sí, justo que engoló la voz, que no sonaba ella. O sea, era la que escuché en dos semanas anteriores. No era la misma que estaba escuchando ahorita porque estaba fingiendo una voz que no es la suya. Y que te hace sentir que no fue en los últimos dos conciertos que fingió y que esta sí es suya. Es que cuando alguien habla así todo el tiempo, pues sabes que no es su voz de verdad. Lo curioso, lo curioso es que Tania, ¿qué dijo? Ah, es muy sencilla, muy simple, muy básica la canción. ¿Y eso dijo? ¿Qué? Sí. Y totalmente ahogada desde el inicio, ¿no? O sea, perdón. Y pues se fue. Yo creo que también la actitud con la que desde que entró también se ha cambiado. Entonces yo creo que eso no le ayudó muchísimo. Y pues no sé qué pasará por su mente. Sin embargo, tiene que seguir trabajando muchísimo más. Y bueno, vamos con Cristian, que cantó Todo Cambió, representante de Guatemala. Like o dislike? ¡Ay, baby! No, 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 es que no. Bueno, ¿sabes qué? Quiero ya más hacer un paréntesis. ¿Cómo? De verdad, la gente de Guatemala siempre meten a uno, ¿no? Entonces al que meten es buenísimo. O sea, tenemos a una Fabiola Rodas. Es muy bueno. A Nelson. O sea, yo la verdad. A Paola Chu. Paola Chu. Paola Chu que ganó. Sí, o sea, realmente sí. El que entra a Guatemala va a ser bueno. Y yo siento que esto no es la excepción. Tiene una voz padre y diferente. Y a mí se me hizo que fue un buen tema para un concurso de canto. Porque lo permitió que se luciera. Entonces le dieron un buen tema y lo supo aprovechar. O sea, la verdad, tuvo muy buenos momentos. Incluso el final. El final estuvo muy bien. Solo que quizá le faltó un poco más de trabajo. Este, en afinar más esos detalles. Sí le estoy apostando un poquito a Cristian después de este concierto. Ok, bueno. Ahora vamos con Soraya Montenegro. De hecho, mira. Yo por eso te dije que es para mí el concierto de los grises. ¿Por qué? Porque Cristian tiene un excelente registro. Como todo guatemalteco fácil que llega hasta el final. O sea, sí o sí. Ya. El problema está en que. ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? Todos estos melismas al inicio mal hechos. Que les tropean la canción. Dime, ¿por qué? ¿Para qué los hacen? O sea, si no los estás dominando. Entonces, ensáyanlos atrás del escenario. Y en el escenario los haces bien. Ahora, también les montan esas cosas. O sea, no es así como que él los haga porque le nació. Sino porque es maestro. Mi niño va a llegar a la final. Yo estoy segura. O sea, mi final. La verdad, sí. Sí lo veo. Ok. Bueno, ya nos faltan dos. Vamos con Leo, que cantó terrenal. Like o dislike. Ok, todos coincidimos. Y eso que fue de los menos votados, ¿eh? De alguna manera o quién sabe por qué. Entonces, lo hizo muy bien. Y si te das cuenta, la semana pasada hizo un desastre, ¿no? Porque obviamente por todo. Pero ahora brilló. La verdad, comparación de otros compañeros, yo creo que sí le dio el clavo con el trabajo que hizo en su canción. Se ve que sí le echó ganas. Y ojalá que en las presentaciones que vienen, pues podamos verlo cantando otros géneros. Ok. Y vamos por último con Isabeli, que cantó El amor que soñé de Mariah. ¿Like o dislike? Wow, Isabeli jamás pensé que yo le fuera a dar un dislike, pero pues aquí estamos. Lolita lo dijo. Yo hubiera limpiado todos esos florituras y esos runs porque no los supo hacer. Como dijeron, ¿no? La frase famosa de menos es más. Creo que fue too much. Todos esos melismas en casi toda la canción. Entonces, de pronto no se disfrutaba. No le voy a quitar, se veía bellísima, o sea, se veía hermosísima, pero sí, demasiado sobrecargada. Y exageró con la pose porque se ponía una pose que no fluía. Esa estaba totalmente armada, pero su cuerpo no fluía, no transmitía. Pues bueno, eso fue like, dislike y antes de terminar tenemos los resultados de las encuestas que hicimos esta semana en Spotlight de Podcast y la comunidad habló. Les preguntamos si les están gustando los cambios de la Academia 2024 que el productor Andrés Tobar ha hecho. Y pues la gente opinó, dijeron que el 57% dijeron que la ven igual y que no ven un cambio y que el 43% dijo que sí, que va mejor. Yo creo que esta semana ya se vio más el cambio del concierto. O sea, sí la hizo más a la Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Que porque él produce el programa de Rocío. Entonces ya estuvo más como de las historias, etcétera. Pero bueno, pues ahí está la opinión de la gente. También les preguntamos que si iban a ver la primera noche de solistas de la Academia 2024. Y el 67% dijeron que sí, que sí le van a ver. Y el 33% dijeron no, ya me perdieron en los otros dos conciertos. Entonces es lo que la gente está opinando. Por último, les preguntamos que si consideraban que Tania merecía salir de la Academia 2024. Y el 65% dijo que sí, que era su momento de salir. Y el 35%, seguramente Ángel debe haber votado en esa encuesta. Dijeron que no, que hubieron peores. ¿Ok? Entonces esa es la opinión de la gente. Nos encanta que estén participando en nuestras encuestas. Y vamos aquí a decir los resultados en Spotlight de Podcast. Les recuerdo también que se suscriban al canal. Y estén pendientes de todo el contenido que tenemos para ustedes. Como el video que está apareciendo en pantalla en este momento. Les agradezco mucho Martino, Betsabe y Ángel. Y nos vemos la próxima semana para recapitular el concierto 4 de La Academia. Esto fue Spotlight de Podcast La Academia. ¡Nos vemos!